... 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 Pues para andar, son solo 3 sencillos pasos. El primer paso es dar un paso con el pie derecho. El segundo paso es dar un paso con el pie izquierdo. Y el tercer paso es dar medio paso con el pie derecho. Dejando los pies en la posición inicial. Repitiendo todas las cosas que quieras, podrás andar. ¡Guau! Voy a ver si funciona. Tengo que probarlo. Tengo que probarlo. ¡Porcelona! Voy para adentro. Pero... Esto tenía contenido exclusivo, ¿no? Vamos a verlo. Oh, vaya. Parece que has encontrado el contenido exclusivo. Pues para correr es muy fácil. Igual, pero más rápido. ¡Brutal! Tengo que probarlo. Ah, quedará con esta. Esto es genial. Si te ha servido a ti también para andar o correr, dale al like. Y si no, pues... Dale al like. Y... Si quieres ver cosas más absurdas que estas, pues... ¡Suscríbete! ¡Esperado! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!